España Directo les lleva hoy hasta los confines de la Tierra, allí donde el viento nos avisa de que comienza el Reino del Mar. Estamos en un pueblo marinero cada vez más turístico. Iniciamos su ruta salvaje, que nos acerca al faro situado más al oeste de Europa. Aquí nos encontramos a Marco y su familia. Son valencianos. Cuidado que os vais a salir volando. ¿Os gusta el faro? Muy bonito, muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Sobre estos acantilados, el viajero encuentra el lugar perfecto para olvidarse de todo. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás aquí? Ah, pues muy bien, fenomenal. La verdad que estupendamente. Te veo en modo zen. Sí, estaba meditando un poquito. El Cabo de Fisterra es un lugar de culto para el peregrino, a donde llega tras cruzar sus playas. Iván y Marga son sevillanos y no contienen su alegría al tocar el kilómetro cero. ¿Contentos, eh? Felices y contentísimos. ¿Cuántos días lleváis caminando? Llevará unos cuatro días y pico caminando. Pero por fin, en el kilómetro cero, en el fin del mundo. Sí, partimos viendo estas piedras con los kilómetros y la verdad que estamos muy contentos. En este rincón fluye el amor y se viven momentos especiales. Bajo el faro vemos la zona más mística, dominada por los rituales de los peregrinos que llegan desde Santiago, como dejar en la cruz la piedra que les acompañó a lo largo del camino. Este es un lugar cargado de simbolismo para el peregrino, por eso muchos quieren dejar aquí su huella para la eternidad. Algunos colocan llaveros como estos, otros dejan prendas de ropa y lo que más vemos son zapatillas. Incluso, antes de que se ponga el sol, muchos de ellos las queman aquí, entre las rocas. Del faro nos vamos a la idílica playa de la Angosteira. Fíjense en esta arena, es suave y fina. Félix y María Jesús la disfrutan por segundo año. Vienen de Bilbao. ¿Qué os parece, Fisterra? Pues muy bonito y muy tranquilo, sobre todo mucha tranquilidad, no hay... por eso venimos a descansar. Además se come muy bien, o sea que hay... Pues para comer el mejor pescado tan solo hay que dar unos pasos desde la playa. En el restaurante Tirado Cordel nos espera Pepe, su especialidad es la lubina, por supuesto, lubina de mar. ¿Qué pescados tenemos aquí? Que veo muchísimos. ¿Lubina? ¿Lubina? Bueno, esta es una mini lubina y esta es una gran lubina. Una gran lubina. Aquí se llama, probalo. ¿Cuánto pesa? Cinco kilos pesa. ¿Eso es para que coman cinco o seis? Dos más, nueve. ¿Qué más tienes? Palometa roja. Palometa. Y aquí tenemos, ¿cuánto pesado? Es un saldo. Palometa. Esto no se ve todos los días. Esto no se ve todos los días. Y además, con este entorno, la amabilidad de la propia gente que lo hace. Yo vengo dos, tres veces al año. Fisterra tiene una atmósfera única. Quizás porque aquí, dicen, se acaba el mundo.